En el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, el secretario general de gobierno Héctor Flores Ábalos y el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alfredo Herrera Duembe, comparecieron ante el Pleno del Congreso del Estado. En su calidad de representantes de los duranguenses, los diputados locales reclamaron que los ciudadanos anhelan un gobierno que dé resultados, ya que a nivel estatal existen temas pendientes que demandan gobernabilidad, como lo es el manejo de la pandemia, conflictos relacionados al transporte público, falta de empleo y un alarmante incremento de la violencia. ¿Qué acciones ha llevado a cabo el gobierno del estado para actuar en apoyo de los ciudadanos y si han aplicado algún programa emergente? Ha establecido ya comunicación con algunas de las representaciones de las comunidades de duranguenses en los Estados Unidos de América. El gobierno que venía a hacer el cambio en nuestro estado ha hecho todo, menos el cambio. El gobierno que estaría del lado de las causas sociales y de los más necesitados ha estado del lado de los amigos de los secretarios y funcionarios públicos, dejando en el olvido a quien más los necesita. Por su parte, durante la ampliación del informe de Herrera Duembe, los legisladores se pronunciaron por fortalecer la política del cuidado del medio ambiente, combatir la contaminación de los tiraderos a cielo abierto, así como la mala calidad del aire, considerándola como prioritaria. Quienes habitan en ejidos aledaños a donde se pretende instalar, pueden llegar a sufrir severamente afectaciones por la instalación de esta empresa, debido a que su ubicación está a menos de un kilómetro de distancia. Ha mencionado que se está procurando dar de valor agregado a la madera de aquí de nuestro estado. Sin embargo, vemos camiones y trailers que todavía transportan muchísima madera en trozos. Entonces, ¿de qué manera, aunque fueras un poco más específico, cómo se le está dando valor agregado a la madera? Que toda la vida se ha escuchado este tema. 68ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango. 6. 10. 13. 15. 15. 16. 16.